En mi bolso a veces me faltan hot cheetos, unos takis. ¿Qué pasa familia de Vogue? Yo soy Becky G y esto es mí, ¿qué hay en mi bolso? Siempre estoy cambiando de bolso porque depende de mi outfit. So today, this is my purse. Obviamente tenemos mi teléfono. Me encanta el cover de mi teléfono. Dice, don't stress about the beach. Yeah, anyways. Si podría llevar a alguien en mi bolso. Mi estilista, Morgan, porque ella me ayuda con todo lo que pasa en mi vida. También tengo mi, ¿cómo se dice en español? Wallet, cartera. I'm so brain fart right now, guys. It's not even funny, perdón. Everybody's looking at me and I'm just like, wow, okay. Algo que siempre tengo aquí es buena suerte tener a $2 bill. So siempre tengo esto en mi wallet. ¿Qué más tengo? También tenemos aquí unas gafitas. Me encanta tenerlos. Si en casa hay sol, ahorita no hay sol. Pero, you know, they're a vibe. Si mi bolso fuera un superhéroe, sería, ¿quién sería? No sé. I mean, why not el Power Ranger Amario? Porque, you know, I was Trini. So I would say the yellow Power Ranger. Perfume, super importante. Esta me lo compré. Well, this is actually really funny. Yo fui invitada a el show en Italia for Versace. Estaba tan emocionada que quería ponerme todo Versace. So I even bought a Versace perfume. So I love this one. This one smells really good. También tenemos un poco de lip gloss. Tres luces en el color nena. It's a very cute. En mi bolso a veces me falta... No, soy en un lugar muy simple. O sea, a veces snacks, como unas papitas, no sé. Hot Cheetos. Unos Takis. I love snacks. Podífonos. Super importante. Funny story. Estos son de mi novio, Sebastián. I robbed them. Sorry, babe. Y la última cosa que tenemos. Porque la buena vibra, super importante. Palo Santo. Everywhere I go. No importa si es el estudio, en el hotel, mi camerino. O sea, siempre tengo Palo Santo. All about the good vibes. Y también, esto lo usamos en el video de Baile con mi ex. Lo robé porque me encantó mucho. Dice, besito. I thought that was cute. No sé qué más dice, pero dice besito. I thought that was cute. If what's in my bag fue un challenge, I would say, me encantaría ver a mi amiga Sofía Reyes ser what's in my bag. That'd be fun. Muchas gracias, familia de Vogue, por ver qué hay en mi bolso. Y si quieren ver más contenido como esto, saben lo que sea. Ok, mi gente. Chao. 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 Chao.